El reino animal es un rubro del que se debe tener el respectivo cuidado y más cuando existe una relación entre el hombre y las especies feroces como los leones. Un ejemplo de ello de registro en República Checa. Un reporte policial dio a conocer que un león que fue criado sin permiso en un terreno en la región de Sechov, en República Checa, se comió a su dueño esta semana. Al enterarse de lo que había ocurrido, la policía de República Checa decidió liquidar al león y también a la leona que residía en la finca. El hombre fue identificado como Michal Prasek, de 34 años, quien fue hallado por su padre al interior de una jaula en la que se encontraban los leones. Antes de la decisión de matar a los leones, la policía de República Checa buscó la opinión de los especialistas quienes sin dudarlo pidieron eliminar a los animales para evitar que se registraran más casos sangrientos en la zona. Los agentes encargados se dieron cuenta de que Michal Prasek construyó el hábitat para los leones en 2016 y los trataba como a unos inocentes gatitos. Los vecinos puntualizaron que a veces observaban a Michal Prasek paseando en los alrededores del terreno con la leona, lo que les infundía gran temor. El Ministerio de Medio Ambiente en República Checa subrayó que en el país hay una gran cantidad de zoológicos privados, en los que residen cerca de 44 leones, 49 pumas, 20 tigres y 8 leopardos, motivo por el cual se buscan regular las normas para eliminar la posesión de animales exóticos sin un permiso correspondiente. Fotografía, Twitter, Pulso ITN con información de BBC Infobae ITN Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments Comentarios Powered by Facebook Comments